El fuerte Calaceite se encuentra a 6 kilómetros de Nerja, en la Costa del Sol, y a 200 metros de una playa pequeña. Cada apartamento ofrece una terraza con maravillosas vistas al mar y conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos del fuerte Calaceite disponen de aire acondicionado y zona de estar amplia con televisión vía satélite. La cocina moderna incluye horno, vitrocerámica, lavavajillas, lavadora y secadora de ropa. Los apartamentos tienen acceso directo al aparcamiento subterráneo del complejo, que está disponible por un suplemento. El complejo apartamentos turísticos fuerte Calaceite cuenta con piscinas al aire libre, tumbonas y sombrillas. Los apartamentos del fuerte Calaceite están a unos 4 kilómetros de Torrox, una localidad típica andaluza con casas encaladas. La región es conocida por su excelente gastronomía. Málaga y su aeropuerto se hallan a unos 40 minutos en coche y granada, a 112 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.